¡Atención! ¡Ataca! ¡DiGorio! 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 ¡Gol! 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 ¡DiGorio! ¡DiGorio! ¡Esos son seis minutos y medio de juego! ¡Del primer tiempo! ¡DiGorio! ¡Capitalizó una desinteligencia en la última zona del Depor! ¡Explicó más rápido que nadie! ¡Pata de área! ¡Ojo bien abierto! ¡Salió Lerda! ¡Y lo tocó contra un palo el pase fantástico de Otormín! ¡Y la mandó a guardar a los once minutos y medio! ¡Qué pase de Otormín y qué zancadas las de DiGorio! Primero el golpe de cabeza cortito, acomodó la pelota, miró al golero y definió por debajo de Danilo Lerda una muy buena jugada, mucha tensión acá en Cerro Largo el pase, el primero preciso, medido el golpe de cabeza exacto, dejó correr la pelota y definió allí el futbolista argentino para marcar temprano en este partido del 1 a 0 mil trescientos sesenta, la radio la radio mil trescientos sesenta, Radio Río Branco mira, damos más volteado no, no, pero yo digo que no hay, no tiene andamiento corre el Deportivo Maldonado, ¡alazgo! gol del Deportivo Maldonado, un disparo aislado un disparo que no tenía pretensiones, no devolvimos correctamente una pelota y el disparo vino desde la derecha por Muniz, el catorce Muniz, el catorce, a los cuarenta y tres, mirá vos a los cuarenta y tres, el segundo tiempo, nos empata el Deportivo y lo habíamos advertido, Roberto, los dos, ¿no? habíamos, hace rato, que veníamos diciendo en una jugada esporádica, en una llegada este, eh, solitaria y en este caso, este, bueno el remate que pasa allí entre el guardameta y el palo derecho este, un remate aislado o una llegada de las pocas que estuvo el Deportivo Maldonado en todo el partido y ya cuando queda muy poco para el final nos empatan el partido Maldazo de Agua Fría en el Goyenora 1360 La Radio La Radio 1360 Radio Río Branco